Vení a conocer la bandera más grande de toda la región. 20 de junio, Día de la Bandera y fin de semana largo en el Parque Temático de la Cruz. 53 metros de extensión de la Celeste y Blanca en el Monumento a la Cruz, rindiendo homenaje al símbolo patrio el próximo jueves 20 de junio. Y el fin de semana del viernes 21, sábado 22 y domingo 23, entrada general 20 pesos, combinación de ascensores 40 pesos, también promo 2x1, pagás 1 y disfrutan 2. Niños menores de 11 años no abonan ascensor. Durante todas las tardes, espectáculos artísticos para la familia. Y el jueves 20 de junio, chocolate gratis para todos. Deliciosos pastelitos tradicionales y presentación de la bandera gigante que se desplegará desde los brazos de la Cruz. Vení a conocerla. Jueves 20 de junio y fin de semana largo, vení a disfrutar del Parque Temático de la Cruz.